¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Hola, Gustavo. Como siempre, como cada miércoles, es un gusto saludarte a ti, a todos y todas, en esta antesala del programa 200 de Infoclaxo. Y que, como tú bien anunciabas, lo estaremos dedicando al Uruguay, bueno, a mi país. Porque está dentro también de algo que hemos ido analizando en este año, tan marcado por procesos electorales en América, en el mundo, pero en América Latina y el Caribe especialmente. Por eso les propongo hoy, entonces, avanzar sobre algunos de los desafíos de Uruguay de cara a este ciclo electoral y también analizando, como hacemos siempre, pasado, presente y futuro en el caso de Uruguay. Bueno, vamos, como tú bien lo anticipabas, a abordar distintos temas a lo largo del programa de hoy. Obviamente, el proceso electoral, las elecciones presidenciales y parlamentarias del 27 de octubre, los desafíos que están enfrentando las universidades públicas a nivel regional y particularmente la universidad pública en el Uruguay con el análisis de Rodrigo, de Rodrigo Arín, rector de la UDELAR. Pero también estaremos conversando con Magdalena Broquetas, destacadísima investigadora, destacadísima historiadora, sobre un libro reciente, Ganar la Guerra, Cultura, Sociedad y Política en el Uruguay Autoritario, periodo 1967-1973, ¿verdad? Con realmente, bueno, materiales y análisis que siguen arrojando luz para comprender ese periodo tan clave en la historia del Uruguay. Enmarcado también y vinculado a ese periodo con el hallazgo de restos socios de las víctimas del terrorismo de Estado, en este caso en el Batallón 14 del Ejército, estaremos conversando con la responsable del equipo de Antropología Forense y también con una novedad que nos sorprendió en la última semana, ¿verdad? Que es la nueva ley de medios que el gobierno actual, el oficialismo, votó en el Parlamento a, bueno, dos meses y poco, dos meses y medio, de las elecciones que tendrán lugar en Uruguay. Empecemos por ese proceso electoral, si te parece adecuado, ¿verdad? Efectivamente, el domingo 27 de octubre, uruguayos y uruguayas acudiremos a las urnas como cada cinco años para participar de las elecciones presidenciales y parlamentarias con una eventual segunda vuelta de acuerdo al sistema electoral vigente en Uruguay que sería el domingo 24 de noviembre. La carrera electoral comenzó, comenzó ya hace unas cuantas semanas formalmente luego de las elecciones internas, el domingo 30 de junio, comenzó el calendario de campaña. Ya se han oficializado las fórmulas presidenciales y se conocen algunos datos vía encuestas electorales de las preferencias de uruguayos y de uruguayas. El pasado fin de semana se conocieron los últimos datos que dependiendo la encuesta o la empresa encuestadora que tomemos como referencia sitúan en el entorno del 44% al Frente Amplio, recordemos, Frente Amplio, partido de coalición de izquierda en el Uruguay, sitúan entonces en el 44% al Frente Amplio, en aproximadamente un 26% al partido nacional, al cual pertenece el presidente actual, Luis Lacalle Pou, y en un 15% al partido colorado. Esos tres serían los tres partidos más representados y más importantes del Uruguay en términos de la próxima elección. Sin dejar de lado que también se le está dando entre un 2% o un 3% a Cabildo Abierto, que es el nuevo partido político del Uruguay, partido militar, ¿verdad? Integrado principalmente por exmilitares, muchos de ellos además asociados a ese periodo tan dramático de la historia del Uruguay y del CONOSUR de la dictadura cívico-militar. Efectivamente, este es el panorama que sitúa en una disputa interesante el proceso electoral, donde existen posibilidades, interesantes posibilidades, de que el Frente Amplio regrese luego de estas elecciones al gobierno, como lo estuvo durante 15 años de manera continua. Las fórmulas electorales, como decía, están definidas. Tenemos a Yaman Duorzi y a Carolina Cose en el Frente Amplio, a Álvaro Delgado y Valeria Ripoll en el Partido Nacional, Andrés Ojeda y Robert Silva en el Partido Colorado, y Guido Malini Ríos y Lorena Quintana en Cabildo Abierto. Como verás, todas fórmulas encabezadas por un varón y casi todas, menos la del Partido Colorado, secundadas o para el cargo de vicepresidencia por una mujer. Esto también nos habla de algunos de los patrones que hemos estado también analizando aquí en Infoclaxo, ¿verdad? Tenemos un porcentaje el día de hoy interesante de indecisos que está dependiendo nuevamente de la fuente que consultemos, entre un 15 y un 20% de indecisos. Veremos cuál es el resultado electoral, pero como decía, es una disputa interesante, una disputa entre dos modelos, el modelo que propone el Frente Amplio, donde los énfasis se encuentran principalmente asociados al bienestar social y al papel del Estado en la garantía de ese bienestar para todos y para todas, y el modelo que propone la coalición republicana, que integra a los otros partidos, para competir justamente con el Frente Amplio, que propone un modelo más basado en el mercado y los modelos neoliberales desde el punto de vista de la economía, la política y la sociedad. Más allá del proceso electoral, creo que lo que corresponde preguntarse es, bueno, ¿cuáles son los desafíos que están en juego en el Uruguay hoy? Y sobre todo, ¿cuáles son los desafíos que nos colocan a quienes tendremos que votar a fines de octubre por una u otra opción? Y allí creo que hay algunos puntos que es interesante destacar, ¿verdad? En primer lugar, un tema recurrente aquí en Infoclaxo, las desigualdades, las desigualdades sociales y la pobreza, ¿verdad? Que hemos abordado muchas veces en nuestras columnas. Bueno, sabemos de la desigualdad persistente en nuestra región latinoamericana y caribeña, y Uruguay también tiene un patrón de desigualdad persistente. Sin duda menor comparativamente a otros países de América Latina y el Caribe, pero el tema de la desigualdad es un desafío hoy en día. Y especialmente, ¿cuáles son las políticas que hay que implementar para reducir esas desigualdades? Por ejemplo, desigualdades entre los ámbitos urbanos y rurales, o entre las distintas zonas, barrios, de las ciudades en Uruguay, particularmente de Montevideo, de su capital, donde esta segregación está muy marcada. Sin duda es un país que tiene uno de los índices de Gini más bajos de la región, si tomamos ese indicador como medida de la desigualdad. Pero las brechas en la distribución de los recursos y entre los más ricos y los más pobres siguen siendo una preocupación significativa, junto a los niveles de pobreza, que se ubican, dependiendo de la medición, en el entorno del 10% y que se ha convertido en una pobreza estructural para la que no han aparecido todavía medidas efectivas para su reducción. Pero además hay desafíos vinculados a la educación, por supuesto los que vas a conversar en un rato con nuestro rector, con Rodrigo Arín, pero también en otros niveles de la educación y preocupa particularmente la culminación del ciclo educativo medio, lo que sería la educación secundaria, por parte de los y las jóvenes, donde aproximadamente uno de cada tres abandona ese ciclo educativo medio sin culminarlo, ¿verdad? Sin finalizarlo. Y por supuesto sabemos las consecuencias que eso tiene luego a materia, por ejemplo, de desigualdad y pobreza, como mencionábamos antes. También hay un desafío vinculado al empleo, al empleo por lo menos en dos, en muchas dimensiones, pero yo voy a enfatizar solamente dos. Una que tiene que ver con el desempleo juvenil y está relacionado al desafío educativo que mencionaba antes, en la, digamos, la dificultad, en muchos casos para los y las jóvenes, de incorporarse al mercado laboral y además hacerlo en condiciones, como decimos siempre, dignas, ¿verdad? Es decir, con trabajos con protección social, con seguridad social, etcétera. La capacidad entonces de incorporarse al mercado de trabajo por parte de los jóvenes, donde observamos un desempleo juvenil con tasas mayores a los de la población en general. Y la segunda tiene que ver con las cuestiones del cuidado, que afecta directamente la posibilidad de empleo y de permanencia en el empleo de los jóvenes, pero también de las jóvenes especialmente y de las mujeres en general, que son quienes asumen las tareas, los trabajos del cuidado, bueno, de toda la población en Uruguay ante, digamos, la existencia muy limitada de políticas de cuidado en el país. Este es un tema que también repercute directamente en esta relación empleo-desempleo-mercado de trabajo. Por supuesto, hay otros desafíos que también están atravesando países de nuestra América vinculados a la seguridad y sobre todo a la percepción de la seguridad e inseguridad para la población y la penetración de determinadas formas de criminalidad que no eran habituales en el Uruguay, muy asociadas al narcotráfico, que están, bueno, incidiendo en este tema de la seguridad. Tanto que se convierte efectivamente en un tema central de discusión en la campaña política electoral que atraviesa el Uruguay en este momento. También tenemos que mencionar en términos de desafío cuestiones vinculadas a la salud. Por supuesto que Uruguay se caracteriza por tener una cobertura casi universal, prácticamente universal, en parte por las reformas que se realizaron durante los gobiernos del Frente Amplio del sistema de salud, pero persisten diferencias muy importantes en términos de la calidad de la salud a la que se accede en función de los patrones de desigualdad que mencionaba antes, urbano-rural, distintos territorios dentro de las ciudades, cuestiones vinculadas a la edad, etc. Hay un tema que preocupa particularmente dentro de la dimensión de la salud y es lo vinculado a la salud mental. Salud mental que además en muchos casos no está incorporada dentro de las políticas o los sistemas de salud disponibles para la población. Por tanto, podrás atender tu salud mental si tienes recursos para hacerlo y si no, no. Recordemos que Uruguay es uno de los países que presenta tasas de suicidio más altas en la región. Otro tema importante, que por supuesto no puede estar ausente en este análisis, es lo que tiene que ver con las desigualdades de género en el Uruguay, ¿verdad? En los tres niveles de la autonomía, como decimos siempre, en la autonomía económica, en la autonomía física y en la autonomía, en la toma de decisiones, grandes materias pendientes para el Uruguay. En avanzar, en la representación de las mujeres, en los distintos lugares de toma de decisión de la sociedad, en su incorporación plena y permanente al mercado de trabajo y también en la autonomía física, que está muy vinculada a la violencia basada en género, que sigue siendo un flagelo en Uruguay y en América Latina en general. Por supuesto, tampoco están ausentes los desafíos vinculados a los temas migratorios, donde Uruguay, tradicionalmente país expulsor de población, se ha convertido últimamente también en receptor, y particularmente en receptor de poblaciones migrantes de otros países de América Latina, y cómo incorporar la migración y la movilidad humana como un derecho efectivo en el Uruguay para esas poblaciones migrantes que llegan a nuestro país, en términos de su integración plena, su integración social, económica y con plenos derechos en nuestro país. Materia aparte son las dimensiones ambientales y asociadas al cambio climático que se están discutiendo también en el marco de esta campaña rumbo a las elecciones presidenciales. Es evidente que es un país también afectado por el cambio climático, recordemos la crisis del agua potable que atravesamos, donde no había agua en las canillas, en los grifos de nuestros hogares, agua para beber, para higienizarse, etc. Recordemos esa como una de las tantas crisis asociadas a esta materia ambiental y del cambio climático. En definitiva, quiero mencionar estos temas porque esos son los temas que tienen que estar en discusión en este momento, y las distintas políticas que los partidos proponen para abordar estos desafíos de el Uruguay de cara al futuro. Y esos son los temas que están marcando la agenda en este momento, la agenda electoral. Pero además, tenemos que recordar, digamos, en estos, lo anunciamos aquí en Infoclaxo, por supuesto, en estos días también hubo un aniversario muy significativo para el Uruguay, que fueron los 175 años de nuestra Universidad de la República, con todo lo que representa nuestra querida UDELAR, Universidad de la República, que como ya a esta altura creo que todos y todas saben, es donde yo me he formado, y no solamente donde me formé, sino donde participo activamente de la vida universitaria como docente desde el año 91 y de manera ininterrumpida. Bueno, quién mejor para hablar de este tema que nuestro rector, Rodrigo Arín, que seguro estará analizando contigo, lo hemos invitado a participar de este programa especial, para seguirnos preguntando sobre los desafíos que enfrentan las universidades públicas en nuestra región. No nos vamos a cansar nunca de repetir la importancia de las universidades públicas en la generación del conocimiento, en el avance del conocimiento, pero del conocimiento como un bien público y como un derecho para todos y para todas. Y vaya así, la universidad, por supuesto, la Universidad de la República ha jugado un papel trascendental en estos 175 años de historia en el Uruguay. Además, colocamos este tema por las alertas que estamos viviendo a nivel regional, a nivel de nuestra América, sobre la libertad académica, ¿verdad? Principio básico que organiza la actividad y la vida universitaria en todas nuestras instituciones. Bueno, ese principio hoy, como lo vemos en muchos países, está siendo asediado y en paralelo al avance de estos modelos neoliberales y mercantilistas que toman a la educación como una mercancía y no como un derecho en distintos países de América Latina. En este contexto, también hoy, en este programa especial, vamos a estar hablando con, como dije ya, con Magdalena Broquetas, ¿verdad? Destacadísima historiadora del Uruguay, para hablar del presente de Uruguay, pero sin dejar de estudiar ese pasado, ¿verdad? Ese pasado que marca, sin duda, estos desafíos del presente. Ese pasado marcado por, bueno, por la dictadura cívico-militar que enfrentó el Uruguay, al igual que otros países del cono sur. Quiero recomendarles, la van a escuchar, pero yo quiero recomendarles personalmente el libro de Magdalena, su último libro, Ganar la guerra, cultura, sociedad y política en el Uruguay autoritario 1967-1973. Es una investigación muy documentada que aborda la incidencia del pensamiento y de la acción de las derechas en el campo cultural, educativo, religioso, sindical y político que contribuyeron a formar la matriz política y social de las derechas desde 1967 a 1973. Entre otros elementos que Magdalena va a compartir con ustedes, seguramente, bueno, se pone incluso en entredicho la hipótesis del golpe de Estado como oportunidad, digamos, como desenlace inevitable y Magdalena la plantea en realidad el golpe de Estado como una necesidad o como una oportunidad para hacer algunos cambios profundos y duraderos de profundización, por ejemplo, de la matriz conservadora y neoliberal. Les recomiendo especialmente la lectura de este libro junto también a los otros textos que, y allí los vemos en imagen, que Magdalena y Gerardo, Gerardo Caetano, han publicado recientemente sobre los conservadores y sobre las derechas en Uruguay y en la región latinoamericana y caribeña. Este tema del pasado que nos trae Magdalena, bueno, me permite hacer una referencia sobre una noticia que nos volvió a sacudir profundamente a todos, a todas, a mediados de julio, el hallazgo de nuevos restos, de nuevos restos en el predio del batallón de infantería número 14 del ejército en Toledo, allí cerca de Montevideo, unos 25 kilómetros más o menos, donde ya se habían encontrado e identificado los restos de otras tres víctimas del terrorismo de Estado, del militante comunista Ricardo Blanco, del maestro y periodista Julio Castro, figura emblemática sin duda, y el año pasado de la militante comunista Amelia Sanjur. Se hallaron nuevos restos, estamos a la espera de saber de quiénes son y cuáles fueron las circunstancias. Esto ha sido posible gracias, por supuesto, al trabajo de una organización como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la Fiscalía Especializada, y del equipo de antropólogos en Uruguay, que es realmente un trabajo digno de mención, y con quien también hoy tendremos la oportunidad en Infoclaxo de conversar, justamente con Alicia Luciardo, la coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, para compartir su mirada sobre estos temas y sobre este periodo tan oscuro y tan nefasto de la historia del cono sur, recordemos, en el marco del plan Cóndor, entre otros instrumentos. Pero además, hoy es 14 de agosto, y seguimos en el tema, ¿verdad? Hoy es 14 de agosto y se conmemora, una vez más, el Día de las y los Mártires Estudiantiles en el Uruguay, justamente en recuerdo del asesinato de Liber Arce, estudiante de la Facultad de Antropología, que recibió un disparo de la policía en una movilización que reclamaba por el boleto estudiantil en el Uruguay de 1968 y fue asesinado por la policía. Como todos los años, los gremios estudiantiles, particularmente la Federación de Estudiantes de la Universidad, la FEU, bueno, estarán hoy llevando a cabo distintos actos, distintos reconocimientos de estos estudiantes que enfrentaron en su momento, bueno, todas las políticas de represivas y de terrorismo de Estado. Recordemos también lo que fue el papel de los estudiantes junto a obreros y obreras en la resistencia al gobierno dictatorial en el Uruguay. Por si todo esto fuera poco, como decía, estamos también muy preocupados porque se ha aprobado una nueva ley de medios y resulta al menos sospechoso que algo menos, perdón, de tres meses antes de las elecciones el oficialismo haya impulsado y haya votado en el Parlamento una nueva ley de medios. Para no extenderme demasiado, porque vas a estar conversando también sobre este tema en el programa, básicamente se sacan las ideas de monopolio y de oligopolio en esta nueva ley de medios, al igual que la definición del espectro radioeléctrico como un patrimonio común de la humanidad. Y la normativa aumenta el máximo permitido de licencias de radio y de televisión por titular. Por eso se quita lo de monopolio y oligopolio, ¿verdad? Y se desfinancia además un fondo de promoción audiovisual que permitía justamente la existencia de una diversidad de medios y de producciones en nuestro país. Pero por si eso fuera poco, también se limita la capacidad de la empresa estatal, Antel, la empresa de telecomunicaciones, para beneficiar a empresas privadas que se concentran en muy pocas manos la mayoría de los medios del país. Este es un tema muy importante que tiene incidencia futura sobre la libertad de expresión en nuestro país y que no puede quedar, por tanto, fuera de este programa que vamos a dedicar al Uruguay hoy. y por eso será muy interesante escuchar en un ratito qué tiene para decirnos Natalia Ubal, directora periodística de La Diaria y colega docente de la UDELAR, ¿verdad? En la Facultad de Información. Bueno, como podrás ver entonces, son varios los temas que están marcando la agenda en esta pregunta de los desafíos del Uruguay de cara a este proceso electoral y creo que estaremos conversando más avanzada esta carrera o este proceso electoral sobre cómo se van perfilando las distintas posiciones de los partidos políticos frente a estos temas. Creo que va a ser muy interesante entonces escuchar todas estas entrevistas y además recordar que en nuestra librería latinoamericana y caribeña de ciencias sociales tenemos muchos textos muchos libros artículos de revistas que colocan estos temas de preocupación y desafíos en Uruguay sobre la mesa. Recordemos además que tenemos también recientemente dos antologías esenciales que Claxo ha impulsado y llevado adelante que son ni más ni menos que las antologías de la querida Rosario Aguirre y del querido Gerardo Caetano a quienes no las hayan leído les recomiendo fervientemente su descarga y su lectura desde nuestra librería. Carina te escuchaba con mucha atención pensaba lo diverso todas las temáticas muchas de ellas tremendamente comunes a lo que sucede en otras partes de la región un poco la consulta antes de cerrar el espacio de tu columna tiene que ver con si realmente consideras que se está dando una discusión genuina con respecto a estas temáticas en el marco de la campaña electoral o queda más en cuestiones más coyunturales más de chicana más de impacto mediático que de profundidad estos temas porque entiendo que poder ver qué hay en las plataformas de cada uno de los partidos políticos que se presentan a las elecciones es central para entender qué medidas políticas llevarán adelante o cómo profundizarán las desigualdades o cómo bloquearán parte de esa lógica de desigualdad y muchos de estos temas necesitan de medidas secciones urgentes y bien concretas ¿no? Sí yo creo que los temas están siendo parte de la discusión no quiere decir que no haya chicanas como dijiste tú y discusiones que atraviesan otros andaribeles pero estos temas están marcando la agenda de esa discusión electoral que ha comenzado recién ¿verdad? ha comenzado formalmente con la proclamación de las fórmulas bueno la semana pasada por tanto espero deseo y por el por el bien del Uruguay y por el bien y la profundización de la democracia en el Uruguay que efectivamente estos temas estén en la agenda no sólo en términos de desafío sino en términos de discusión de propuestas concretas recordemos que también desde Claxo hemos impulsado esta discusión en discusiones perdón en el marco de nuestras plataformas para el diálogo social algunos meses atrás cuando realizamos bueno una plataforma sobre la temática de desigualdades sociales y estos temas que mencioné hoy que son objeto de campaña electoral en este momento estuvieron también en discusión con la academia con la política pública y con los movimientos y las organizaciones sociales confiemos entonces en que efectivamente se coloquen las propuestas se debatan y se utilice esta instancia tan importante de la democracia como es el debate electoral para fijar las prioridades Karina muchísimas gracias por este panorama general que nos permite situar la gran temática o las grandes temáticas del día de hoy nos volveremos a encontrar la semana que viene programa celebración 200 emisiones absolutamente no podíamos llegar a las 200 sin dedicarle un programa al Uruguay en este contexto electoral y sí efectivamente estaremos con las 200 emisiones celebrando porque hay que celebrar las 200 emisiones de Infoclaxo no vamos a adelantar cómo lo vamos a celebrar pero sí les pedimos a todos y todas quienes nos acompañan cada miércoles que estén junto a nosotros junto a todo el equipo que trabaja para que Infoclaxo sea posible el próximo miércoles celebrando las 200 emisiones de esta herramienta de comunicación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Karina muchísimas gracias y hasta dentro de una semana nos vemos el próximo miércoles Karina Batiani directora ejecutiva de Claxo situando temática poniendo en contexto lo que vamos a tener de aquí en más en este programa especial sobre Uruguay y también anticipando en cierta medida lo que serán las 200 emisiones hacia el miércoles que viene nosotros separamos y ya comenzamos a avanzar sobre estas entrevistas que va presentando para poder ir avanzando también en estas grandes temáticas separamos y seguimos a la línea la línea de la línea se puede lanzar